hola amigos familia amigos de youtube ya hoy es viernes 24 de diciembre ya se acerca navidad como pueden ver el arbolito ya decorado este estilo de paz ya navidad pasenla bien bonito con su familia amigos y no lo olviden feliz navidad feliz navidad feliz navidad feliz navidad Me están disparando, me están disparando Oye papá Noel, quiero el pantano de Shrek No me dijo, voy caro, pero ¡Suscríbete al canal!